No me pregunten cómo es esto, pero hoy se cumplen 15 años de la pelea más importante de la televisión argentina. Mauro Viale vs Alberto, el rey de la carne, Samil. Y en conmemoración a tan importante fecha, vamos a hacer un resumen de aquel momento. Fue el 10 de enero del 2002, en Impacto a las 12, programa de Mauro. La entrevista estaba finalizando en pésimos términos, y Samil se puso muy insistente con saber el verdadero nombre de Mauro. Si supiera cómo se llama usted, y usted a veces sabe cómo se llama, a veces sabe cómo se llama un día. Ojalá que un día sepa cómo se llama. Y en un momento pensábamos que estaban atrapados en ese loop. Una última pregunta más. Dígame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le dice. ¿Me va a contestar la última? Pero a quién le voy a contestar. Si no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, sí. La pregunta terminó. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué ha perdido quién? A mí no conozco de historia, no me abra a usted. La pregunta de Samid tenía sentido, porque Mauro Viale no se llama Mauro Viale, se llama Mauro Golfar. Pero eso no es importante ahora. La cosa se empezó a poner peludo cuando Mauro le hizo alta acusación al rey de la carne. ¿Qué ha valido la bomba a la mía? No, no puede ser. Se me hace barbaridad. Y eso Samid no lo pudo tolerar y dio el primer golpe. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No, eso no. La gente de producción intentó separarlo, pero Mauro fue al ataque y le siguió la pelea. Samid logró tirarlo a la lona por primera vez, pero como tenía el escritorio a mano, Mauro logró estabilizarse. La pelea siguió en un plano general y todo se volvió muy confuso, pero más confuso se volvió cuando apareció este misterioso sujeto. Un agradable anciano que aprovechó la movida para bajarlo a Mauro. Años después, Samid explicó quién era. El portero que trabajaba con él. Y después le preguntaron, dice, ¿por qué le pegó? Y venía todas las mañanas y me verdugueaba. Lo vi en el suelo y aproveché. Bueno, pero que esto no nos distraiga de lo importante, porque el viejito le pegó a Mauro cuando Mauro cayó a la lona por segunda vez. Pero por segunda vez se logró parar y arremetió contra Samid. Lamentablemente la producción logró separarlos y detuvo así la pelea. Esta batalla nos genera muchos interrogantes. ¿Qué habrá sido de la vida del pobre anciano? ¿Por qué este tipo usaba bermudas y las medias hasta la rodilla? Es casualidad que esta pelea sea tan parecida a la de Majin Buu. Y la pregunta más importante, ¿Quién ganó? En mi humilde opinión, ganó Samid, por puntos. Pero escucho sus opiniones. No te vayas de acá sin pegarle alta likeada al video. Y compartilo en tu muro para que todos juntos celebremos este hermoso momento de la televisión argentina. Hasta la próxima. Hasta la próxima.